Nosotros llegamos a Clínica Dávila por un diagnóstico a tratar de mi hija Irene de un tumor cerebral. Estoy bien agradecido de los doctores que han sido bien humanitarios en ese sentido, que atendieron muy bien a mi hija, de ellos estoy eternamente agradecido. Primero mi cirugía de extracción del tumor la tuve acá. Aquí existía uno de los pocos doctores en Chile que podía hacer mi cirugía. Así que vinimos aquí a Clínica Dávila. A pesar de que soy una paciente especial porque tengo 26 años. Por tanto nosotros la tomamos derivada de oncólogos adultos y también recibió trasplantes de los genitores hematopoyéticos en el caso de Inoto trasplante. Solo eso, darle las gracias por la acogida, por todo lo que han hecho. Siempre están disponibles para hacerme sentir bien y eso es muy bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!